En la calle principal de Casahuates, un automóvil tipo sedán color rojo al transitar en esta zona se quedó sin frenos, el cual al ir a alta velocidad se impactó con una unidad de servicio público de esta ciudad. No se presentaron daños mayores, pero el impacto causó daños materiales en ambos automóviles. Vecinos del lugar, al ver ese impacto, se acercaron a auxiliar a los afectados. Sin embargo, uno de los testigos menciona cómo se suscitó este accidente. El bochito rojo, se le botaron los frenos, nosotros estábamos sentados aquí en una tiendeta de aquí de Casahuates, y vimos cuando pasó el del bochito rojo a toda velocidad, y se fue a estampar con un taxi de ahí que estaba ahí, estaba bajando gente, y estaban unas personas ahí paradas, y por muy poco ya las atropella, pero afortunadamente no les pasó nada por el impacto que tuvo con el taxi que estaba ahí parado. Y una muchacha que estaba ahí sentada en un escaloncito de la casa, pues también afortunadamente no le pasó nada, pero sí, nada más fue, gracias a Dios, el puro susto. Es una irresponsabilidad de sus papás al prestarles el carro sin tener la mayoría de edad, ya es una responsabilidad muy grande, pues, pero como le vuelvo a repetir, afortunadamente no les pasó nada, y pues ahora sí un llamado a los papás que tengan mucho cuidado con sus hijos. Minutos después de este accidente, la dependencia de tránsito municipal arribó al lugar de los hechos, realizando las acciones correspondientes, donde se menciona que el conductor del automóvil tipo sedán impactó al taxi por falta de frenos. Cabe señalar que el conductor es menor de edad y se realizaron las infracciones correspondientes. Recibimos un reporte de una emergencia de un percance aquí. Nos informan los conductores que al parecer el vehículo Volkswagen color rojo se queda sin frenos y se viene a empatar aquí con el Volkswagen blanco, que es un taxi. Afortunadamente no hay personas lesionadas y nada más se va a proceder conforme lo marca el reglamento. Al parecer ellos llegan a un arrelo y va a haber algunas infracciones ahí correspondientes. Lo que pasa es que el joven no presenta algunos documentos y él tiene por derecho, tiene pedido conducir un vehículo si es menor de edad. Entonces ahí vamos a proceder con él para que él en su momento solicite su licencia de manejo. ¿Qué es lo que procede si los afectados no llegan a un arreglo? El procedimiento es este. Como llegan a un arreglo, los vehículos se van al corralón y los conductores se van a la dirección de tránsito. Si ellos ahí continúan y no llegan a un arreglo, se pone a disposición del Ministerio Público. Desafortunadamente hemos tenido más accidentes de jóvenes que son menores de edad, sobre todo las motocicletas. Si todavía no están aptos o no tienen la edad para conducir un vehículo, les pido de favor a los padres de familia que sean más responsables en ese sentido y no dejen manejar o conducir un vehículo a sus hijos. Por su parte, el taxista afectado no quiso dar el testimonio de lo ocurrido, mientras que Tránsito Municipal exhorta a la ciudadanía a realizar las acciones pertinentes con sus vehículos, debido a que los últimos meses se han incrementado los accidentes automovilísticos dentro del municipio.